Ante el sentimiento de vacío e impotencia surge una falsa verdad. La justicia por mano propia. Ante el sentimiento de vacío e impotencia. La república dio a conocer un acto de justicia ciudadana de las rondas campesinas del anexo de Río Blanco, en Sativo, Perú. Según el medio antes citado, este grupo de ciudadanos capturó a un sujeto que intentó violar a una mujer. Tras su aprehensión, la víctima le dio una dura lección que fue difundida a través de Facebook. Los testigos señalaron que el hombre ingresó con evidente estado de ebriedad a la vivienda en el distrito de Cobirial y con el fin de abusar sexualmente de una de sus vecinas, pero los gritos de la mujer alertaron a la comunidad, que de inmediato llegó al lugar para auxiliarla. A través de una publicación de Facebook, se dio a conocer el castigo con el siguiente mensaje como apertura dos puntos cerrar comillas las malas conductas deben ser corregidas. Ronderos afiliados a la CUNAR, Perú castigaron a un muchacho que entró a la vivienda de una señora a la medianoche, mareado. Llegó hasta la cama con intención de violarla.El popular señala que, al ser intervenido, el sujeto reconoció su delito y aceptó recibir el duro castigo. Llegó hasta la cama con intención de violarla.El popular señala que, al ser intervenido, el sujeto reconoció su delito y aceptó recibir el duro castigo.